Hemos venido a firmar un convenio en la Asociación Empresaria con la Municipalidad y con la Federación de Centros Comerciales de Rosario para iluminar con iluminación LED, con una iluminación moderna los 28 centros comerciales de Rosario. Y la idea es poder brindarles también la ventaja de una buena iluminación moderna que amplía la seguridad, permite que la gente pueda circular de noche sin dificultades, permite extender los horarios de la actividad comercial y bueno, en definitiva es una mejora para los comercios pero también una mejora para los barrios. Este es un proyecto que lo vamos a implementar de manera rápida, es una obra fácil de concretar, es una inversión de casi 70 millones de pesos que va a hacer la provincia de Santa Fe. Desde el Gobierno Nacional han salido a decir que será imposible tratar de terminar el año con los números de inflación que creían, ha tenido que salir el central a comprar, a tratar de bajar el dólar. ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo repercute? Bueno, la situación es difícil para los sectores del trabajo, para los sectores comerciales, los sectores industriales que dependen del poder adquisitivo y de la actividad económica del consumo. El bolsillo no alcanza, los servicios aumentan, cae el poder adquisitivo, pero bueno, estamos preocupados sobre todo con el último índice de inflación. Por eso tenemos que apostar a la economía de mercado interno como lo estamos haciendo desde Rosario y de Santa Fe.